Francisco Vidal y Andrea Aristegui en fotos de archivo de Agencia 1 Francisco Vidal le pidió perdón a Andrea Aristegui autor, Cristian Farías Rabanal, 2018 Los Espectadores de Estado Nacional, el programa matinal dominical de debate político de TVN, ayer vieron una discusión poco frecuente, un panelista retando a la conductora. Francisco Vidal se molestó mucho porque no le dieron la palabra durante una hora y 18 minutos como el mismo exministro mencionó al inicio de su fuerte reclamo a Mireacú y todo lo que dijo Vidal. Sin embargo, poco después, casi al final de la transmisión, Vidal se tomó la pantalla para ofrecer disculpas. Quiero pedirle disculpas públicamente a la Andrea Aristegui. La periodista contestó, gracias, lo valoro, y principalmente por la gente que no tiene por qué estar viendo este tipo de espectáculos. Este es un espacio donde debemos mantener el respeto y debe partir por nosotros, así es que muchísimas gracias. Vea hacia el video, minuto 1, 46,00 La pataleta que le hizo Francisco Vidal a Andrea Aristegui Los tips de estilo y belleza de Kika Silva El ajetreado Arribo de Mariana Derderían al matinal de Canal 13 Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del nuevo Fiat Kronos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del nuevo Fiat Kronos Las fotos de Glamorama TV con Maka Ramis y Jessica Abudin en los mejor y peor vestidos de la hondera Fiesta de Vesta L UGG Los mejor y peor vestidos de la apertura de Swarovski en Falabella del Parque Araucano